Esta iniciativa surge para seguir el programa de sexto artístico que allí nos pide que hagamos una pequeña intervención urbana. Entonces decidimos con los chiquilines ver qué podíamos intervenir en la ciudad y decidimos, entre todos, después de analizar varios lugares, que este lugar, los muros del Corralón, era muy favorable a una intervención. Creíamos que podíamos hacer un embellecimiento del lugar, visto que está la placita, que la están remodelando y que por aquí cruzan muchos vehículos. Entonces creímos que podíamos hacer una buena intervención en el muro. ¿Cómo fue el procedimiento hasta llegar a lo que vemos? Primero, con los chiquilines, analizamos, vimos el muro, vimos que era muy grande, que solo quizás no podíamos. Entonces decidieron hacer un pequeño concurso en el liceo. Entonces ellos fueron salón por salón, les contaron nuestra propuesta y a los grupos que estuvieran interesados que nos mostraran sus proyectos de los que querían pintar. Hubo mucha respuesta, tuvimos unos cuantos proyectos y bueno, los chiquilines decidieron cuáles eran los más apropiados, digamos, para el muro, considerando que frente a la plaza tenía que ser algo alegre, algo lindo, algo para dejarlo bello. Y seleccionamos unos cuantos de los que podemos ver. Cristian está haciendo el sexto artístico. Sí, exactamente. ¿Cómo? Sí, exactamente. ¿Querías dejar una huella en la ciudad seguramente antes de irte a estudiar a la capital? Claro, sí. La verdad, esto fue una idea del grupo y por primera vez hacer algo junto con plástica, algo grande, porque el año pasado habíamos hecho cosas, pero no a este nivel así. Y la verdad es algo bastante lindo de ver. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Trabajan todos los días acá? ¿Se ha formado un grupo bastante familiar? Sí, no. Ya éramos bastante unidos y está, obviamente esto nos une cada vez más. Y sí, quedamos desde las 3, venimos a las 3, antes veníamos de mañana, pero el sol como que no ayudaba mucho, pero de las 3 y quedamos hasta las 7 y media, 8, por ahí. ¿Diseño qué es? ¿En qué te inspiraste? En verdad no me inspiré en nada, yo solo empecé a dibujar y luego me vinieron ideas y lo plasmé a papel, pero una cosa que tenía en mente era que pasarlo a papel no es lo mismo que pasarlo a la pared. Y igual, por suerte, conseguí plasmarlo y bastante la proporción y eso fue como quería, entonces salió bastante, bastante. ¿Vas a seguir estudiando arte? Sí, voy, voy. Daniel, ¿cómo te enteraste de esto que estaban realizando aquí? ¿Por qué quisiste participar? Yo la verdad me enteré por Facebook, pero ahí vi que estaba muy bueno, ahí bueno, me sumé a ellos, le pregunté cómo era la propuesta y bueno, me contaron toda la propuesta. ¿Te dedicás al arte también tú? Sí, sí, me dedico al arte, sí. ¿Y el diseño que estás pintando lo elaboraste tú? No, yo busqué, es de Alice y la verdad que me encanta ese diseño, esa sonrisa que tiene el gato ese y no sé, me gustó para alegrar acá y está.